Así que nuestra economía se va a recuperar, pero algunos sectores no se van a recuperar al mismo ritmo ni al mismo nivel que estábamos hace un año o hace 16 meses cuando inició la pandemia, Carlos. Y es un cambio en la dinámica de los diferentes sectores, nuevamente subrayando que afortunadamente la economía panameña no depende de uno o dos rubros, sino que es súper, súper diversificada y eso ayuda a que su recuperación pueda ser relativamente rápida, a pesar de haber perdido casi 20 de 100 el año pasado.